Buenas tardes a todos y en principio agradecer a los organizadores por este espacio en el que vamos a estar brevemente compartiendo algunas de las generalidades que vimos en el comportamiento de Spodoptera durante la campaña pasada y también estar compartiendo algunos aspectos que consideramos importantes en términos de lo que sería el manejo en forma integral de las herramientas que disponemos, que de hecho los disertantes previos estuvieron repasando varios de los puntos. Poco para meternos directamente ya en la presentación, es similar el comportamiento de la plaga para todas las regiones. Este es un gráfico que está tomado del ingeniero Roberto Peralta en el cual nos está mostrando cuál es la variación de la incidencia del daño por cogollero según la región y según fecha de siembra. En este caso estamos mirando cómo es el gradiente con mayor incidencia sobre el norte de la región de producción de maíz en la Argentina y va bajando sobre las regiones centrales del país para fechas de siembra temprana. ¿Qué pasa con esta variación en términos de incidencia de daño cuando nos corremos de fecha de siembra y vamos a fechas de siembra tardías a partir de diciembre con la plaga? Y lo que vemos es que hay un corrimiento de ese gradiente donde en regiones más al norte teníamos altas incidencias en brado temprano pero a medida que vamos a mejor condición para el desarrollo de la plaga ya empieza a ser más importante el problema inclusive sobre las zonas centrales del país en lo que sería centro norte de Córdoba, centro norte de Santa Fe, ya vemos una incidencia mayor de la plaga en términos de daño. Ahora, mirando lo que pasó en la campaña pasada, un poco la inquietud que teníamos internamente inclusive compartida con muchos de ustedes es cómo se comportó cogollera en la última campaña. ¿Tuvo el mismo patrón de comportamiento? Para mirar este punto lo que vamos a hacer es tomar el ejemplo de lo que es provincia de Córdoba y siguiendo el mismo modo de análisis para lo que es fecha de siembra temprana, lo que vemos es que sobre las zonas del norte y centro prácticamente presiones medias en términos de incidencia de daño y cuando corremos la fecha de siembra y ya nos vamos a siembra de diciembre, enero, ya las presiones y la incidencia de daño por cogolleros son más importantes donde en la zona centro norte de la provincia ya empezamos a tener lo que para nosotros es conocido, digamos, empezamos a tener un potencial de problema de la plaga. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó en esta última campaña? Y siguiendo con el ejemplo de lo que fue en la provincia de Córdoba, lo que vemos es que el dibujo cambió, evidentemente las plagas nos están mostrando algo distinto en términos de cómo fue ese comportamiento. Y en zonas del centro norte donde teníamos comportamientos que eran de una alta presión, este año fueron de muy alta presión e inclusive las incidencias se corrieron al centro de la provincia, inclusive en partes del centro sur, en departamentos donde generalmente no teníamos inconvenientes con esta plaga, por lo menos a estos niveles. Altas poblaciones con una muy alta presión fue lo que vimos. Y particularmente no se suscribió a provincia de Córdoba, sino que este escenario y esta situación lo vimos también en gran parte de la región productora de maíz en aquellas fechas de siembra tardía. Estamos hablando de siembras de diciembre y enero, particularmente este año se dio mucho. ¿Qué pudimos ver durante la campaña cuando los problemas se estaban empezando a detectar? Hubo algunas situaciones que se repitieron en varias de las áreas y en varias regiones. En principio lo que vimos y comparativamente con campañas anteriores es que se observaron una mayor frecuencia de lotes con ataques y que esos ataques en general podían mostrar altos valores de incidencia y en muchos de los casos que coincidían con altas incidencias también se encontraron altos valores de severidad. Otra de las características que vimos es que los ataques los empezamos a encontrar a partir de estadios vegetativos del cultivo, en muchos casos llegaron hasta reproductivos y reproductivos avanzados. Y en el medio lo que sí vimos fue una variación de escenarios en los cuales hubo ataques tempranos que después se cortaron, hubo ataques que llegaron en vegetativo tardío y después no evolucionaron, hubo algunas situaciones extremas que llegaron directamente en reproductivo y en el peor de los escenarios y esto también lo vimos, fue que la plaga se mantuvo durante todo el ciclo de cultivo. Esto trajo como consecuencia y esto lo pudimos ver nosotros en función de las consultas y en función del producto que salió a ser aplicado, en nuestro caso Coragen, una mayor frecuencia de lotes que necesitaron la aplicación de herbicidas. Y este es otro de los puntos de contraste respecto de campañas anteriores. ¿Cuáles fueron algunos aspectos a partir de todos estos datos y este conocimiento de lo que venía pasando con la plaga? Ahora, ¿qué pasó con el monitoreo? Varias cosas se estuvieron diciendo, digamos, durante las presentaciones y uno de los puntos fue tener la inquietud si llegamos a tiempo entre el momento de la determinación, el diagnóstico, el disparador para realizar una aplicación, la llegada de la máquina, cómo son los timing en función de las hectáreas y la superficie que tengo para aplicar. Este punto pudo haber condicionado muchas veces en estar llegando tarde. Recién estuvimos mirando cómo es la variación y la variabilidad que tenemos en términos de incidencia y potencial de daño en la plaga, en las diferentes zonas en las cuales estamos trabajando. En función de esto, ¿está bien la frecuencia de monitoreo que estoy usando, en la que estoy trabajando, en el contexto en el cual el cultivo se está desarrollando, en el cultivo la plaga también está teniendo su evolución, nos puede dar también alguna herramienta más ajustada si vuelvo al lote antes de lo que tenía previsto por protocolo, que nos dé herramientas para ayudar al disparador de aplicación? Estos son puntos que, digamos, lo que vimos es que hay cosas para trabajar para adelante en función de dónde estemos enfrentando la problemática. Hubo muchas situaciones de lotes con más de una aplicación. En este contexto, y también lo pudimos analizar, la importancia de seleccionar el producto en función del momento del ataque, de la severidad del ataque, de la biomasa a proteger. En estas situaciones uno puede seleccionar el producto en función de los atributos como para poder obtener el mayor valor del producto que uno quiere utilizar. Una cosa es un ataque con dos hojas, tres hojas, cuatro hojas, y otra cosa es cuando estamos teniendo la necesidad de controlar un cultivo con mayor cantidad de biomasa, ataques de vegetativos tardíos, por ejemplo. Uno puede seleccionar en función de la oferta que hoy tiene en el mercado. Y en esas situaciones, de más de una aplicación, cuando hay necesidad, es tener, digamos, la conciencia y empezar a manejar la herramienta en forma criteriosa para no favorecer la ocurrencia de resistencia. Y esto quiere decir, tenemos que pensar en rotar modos de acción para cuidar la tecnología que hoy está funcionando. Y el último punto de los que nos llevamos y que discutimos y que vimos cuáles pueden ser algunos de los puntos mirando para adelante a seguir trabajando, son los factores que están condicionando la calidad de aplicación. En ese aspecto, y de vuelta, digamos, de acuerdo al estadio del cultivo y del tamaño, cantidad de hojas, es muy diferente, digamos, es diferente, digamos, las necesidades sobre las que tengo que trabajar desde la regulación de la máquina, teniendo en cuenta el tamaño, a dónde tengo que llegar. Muchas veces, y esta campaña la hemos visto, tuvimos inconvenientes en las eficacias de los controles y en esos aspectos, en muchos casos, en la mayoría, les diría, no tuvieron que ver con producto, tuvieron que ver más con condiciones ambientales y con cuestiones de regulación de la máquina. Y vamos a hablar ahora de producto y pensar en el posicionamiento de coraje para el control de espodóptera en el cultivo de maíz. Digamos, uno de los puntos importantes para nosotros es el posicionamiento, pensando en la importancia del momento de aplicación, buscando maximizar el valor de coraje en función de los atributos que nos puede entregar el producto en términos de protección de cultivo. Es para maximizar y obtener el mayor valor de lo que nos puede entregar coraje. El primer punto, y esto siempre lo seguimos recomendando y lo seguimos repitiendo en cada una de las entrevistas y de las charlas que tenemos y de las consultas, es la importancia de la planificación, el seguimiento, el monitoreo desde las primeras etapas de cultivo. Esto nos va a dar información y conocimiento de cómo viene la plaga, cómo viene su evolución, cómo viene el comportamiento y qué es lo que viene pasando con melote. Cuando uno, en forma temprana, puede ir detectando si puedo llegar a tener algún problema, no solamente en melote, sino también en la región y en el área donde estoy produciendo, seguramente voy a tener una herramienta previa que me va a ayudar a tomar la decisión correcta y en forma temprana. Pensando en la recomendación, nosotros estamos posicionando la aplicación de coraje en la ventana de aplicación que va entre B6, a partir de crecimiento rápido del cultivo, hasta fin de las etapas vegetativas. Y esto tiene que ver con estar aplicando el producto en un momento donde vamos a tener una mayor cantidad de biomasa, mayor cantidad de hojas a proteger y es un producto que nos va a dar esa protección durante más tiempo cuidando cantidad de hojas que ya empiezan a ser cada vez más importantes a partir de este momento en la construcción de rendimiento. Es importante marcar en este gráfico si uno tuviera, qué pasaría si uno tuviera un ataque previo a B6, en ataques más tempranos, en ataques de B2, B3, qué deberíamos hacer. Nuestra recomendación es llegado a la decisión de aplicación y si uno tuviera que disparar una aplicación, pensar en usar un modo de acción distinto, pensar en la rotación de modos de acción. ¿Cuáles son los atributos de coraje sobre los cuales se sustenta el posicionamiento en este momento del cultivo tratando de proteger la mayor cantidad de hojas por más tiempo? Tiene un rápido ingreso a la hoja, esto nos da seguridad, empieza a actuar rápidamente con una muy buena actividad traslaminar y la condición de alta sistemia que tiene sobre la planta y su movimiento por silema es lo que nos da, digamos, una fortaleza con cuatro atributos que realmente están trabajando todos juntos con una potencia insecticida alta y rápida que aplicada en el momento que estamos recomendando, aparte nos está entregando la mayor persistencia y protección a partir de etapas que empiezan a ser clave para la construcción del rendimiento del cultivo. Y un punto importante y es complementario, que estamos controlando todos los estadios de la plaga y sin afectar fauna benéfica. Esto en alguno de los trabajos que se desarrollaron hace algunos años, ya aquí en el norte de Córdoba, viene mostrando sistemáticamente cómo la protección con coraje respecto de insecticidas que no contemplan el cuidado de fauna benéfica siempre se ven a favor en términos de control total a lo largo del tiempo. Algunas consideraciones y para ir terminando, la planificación y la programación del seguimiento y las acciones del cultivo creemos que son importantísimas. Desde el inicio del cultivo e ir siguiéndolo, monitoreándolo de cerca, sobre todo y especialmente teniendo en cuenta en la zona en la cual estamos trabajando. Hoy disponemos de alertas a partir del uso de trampas, es una herramienta más que nos puede estar brindando información de cómo se viene moviendo la plaga, monitorear desde estadios tempranos el cultivo, teniendo en cuenta en qué zona estoy produciendo, cuál es el potencial que puedo llegar a tener como problema de acuerdo a la incidencia de la plaga, si estoy más al norte, si estoy más cerca de zona núcleo, con qué fecha de siembra estoy trabajando, cuál es el ambiente que se viene dando y el contexto en el año para el desarrollo de la plaga. Son herramientas de información que si uno las transforma en conocimiento, de hecho nos van a estar dando herramientas para una toma de decisión más certera. Usar productos en función de los atributos que nos están entregando y en función de las fortalezas, de acuerdo al momento del cultivo, de acuerdo al momento de ataque, está el ejemplo de posicionamiento de nuestro producto Coragen, en el cual estamos aplicándolo en el momento donde empezamos a obtener su mayor valor por máxima protección en la mayor cantidad de hojas posible en el cultivo. Lotes con presión de plaga que necesiten más de una aplicación y no está malo volver a reiterarlo, la necesidad de rotar modos de acción. Aquí el compromiso es cuidar la tecnología que hoy está funcionando bien para el control de Spodoptera. Y el último punto es calidad de aplicación y de vuelta es fundamental trabajar en todas aquellas variables que puedan estar ayudando a ajustar la eficacia de la calidad de aplicación. Como vemos es un conjunto de herramientas que van desde el conocimiento de mi cultivo, en su fisiología, conocimiento de la plaga que tiene que ver con conocimientos del mercado en términos de producto y tiene que ver con calidad de aplicación, los procesos de monitoreo, en fin, son un conjunto de tecnologías que si las podemos manejar en forma integrada seguramente nos van a estar llevando a poder lograr el objetivo que estamos buscando en el control de la plaga. Vamos a estar con el equipo de Dupont aquí en el stand, así que los esperamos para cualquier consulta y de mi parte muchas gracias. Buena campaña. Dupont, líder en innovación tecnológica.